Tiranosaurio red, o bestia, o dinosaurio. Cuando estaba más pequeño yo siempre fui más corpulento que mis compañeros y todo eso. Entonces, cuando echábamos bromas, cuando estábamos en esos momentos, yo me ponía así como un dinosaurio, ¿sabes? Entonces nos reíamos y todo eso. De ahí comenzó el apodo, ¿no? Yo nací en Valencia, en el estado de Carabobo. Me crié en un barrio que se llama Santa Ana. En un callejón. De ahí es donde yo crecí y di mis primeros pasos en el fútbol y todo. No, bueno, cuando me dices mis recuerdos, lo primero que se me viene a la mente es mi madre, ¿no? Siempre llevándome a todos lados, desde pequeño, desde pequeño, pequeño. Me sacaba del colegio, me llevaba mis entrenamientos. Yo comencé en la hermandad gallega y desde muy chico. Después de eso viene Sebastián, que ha sido como un padre para mí. Me ha guiado, me ha aconsejado en todo momento. Y gracias a Dios hoy hemos conseguido cosas muy bonitas, ¿no? Tengo muchas ganas de ponerme ya la camiseta del club. Creo que lo que me ha mostrado ha sido algo maravilloso. Creo que lo que he visto, la seriedad y voy a dar lo mejor de mí para poner el nombre del club en alto y al mismo tiempo el mío. Creo que es una oportunidad de oro y hay que aprovecharla. Lo primero que le puedo aportar es corazón, ¿no? Y una persona en el vestuario que siempre va a impulsar a sus compañeros. Es lo primordial, creo. Un liderazgo. Siempre un ejemplo positivo es lo que busco dar. Después, bueno, dentro de la cancha todo el mundo tiene sus virtudes. También tiene sus defectos. Creo que puedo aportar mucho defensivamente. Creo que puedo aportar mucho en el juego, en la creación de juego. Y bueno, yo vine aquí, como te digo, a dar mi granito de arena y a vivir experiencias maravillosas. Primero, ponerse la camiseta del avionotinto es algo especial. Y después, portar la banda, creo que no tiene precio, ¿no? Saber que tus compañeros confían en ti, que el país confíe en ti, que tienes esa bonita responsabilidad, es algo muy hermoso. Son momentos que te llenan de orgullo, son momentos que son invaluables, ¿no? Ser venezolano creo que es una bendición. Es algo fantástico. Amo mi país, creo que tenemos cosas muy maravillosas. Y poder representarlos en esta ciudad, donde hay tantos, me llena de mucha alegría. Poder saber que voy a estar cerca de ellos, poder saber que voy a tener esa conexión con mi país, es algo muy bonito. ¿Mejor favorito venezolano? Yo, yo mismo. Yo mismo soy. Gracias. 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 Gracias.